continuamos con el juego de puro teatro musicales tenemos que cerrar el programa con música y música de la buena porque está con nosotros mucho calderón y eduardo pompegales integrantes de la banda nacional liam que lanzan su primer videoclip, no es su primer videoclip, pero lanzan su videoclip sigo, como esta muchachos, que dice la banda, como esta la banda como esta en el movimiento actual de la escena rockera local nada, dándole duro, tocando por todos lados, son etapas, ciclos, pero la banda viene bien es una banda que tiene dos años, pero nada, estamos tocando por todos lados y super bien y en que se diferencian de otras Moncho? bueno, básicamente yo creo que la diferencia que tenemos con otras bandas es que hacemos una, bueno, yo desde mi punto de vista hacemos la música que nos gusta la gente tiene, los integrantes tienen diferentes influencias musicales, pero el resultado de la música no es un rock fuerte, es un pop ligero, sino es una mezcla nos han instilado de pop... un pop rockeado un pop rockeado, no? eso les gusta o no? si, la verdad como que, nosotros arrancamos pensando que íbamos a hacer una banda rockera y un día tocando con frágil justo, se nos acerca a Tabo Castillo, al final el concierto y nos dice, es un buen pop rockeado y eso es lo que al final como que cada uno lo ve de un lado distinto, no? claro, y a veces, el que los cantadores de pop, hay mucha gente que lo toma, no se si lo dama pero finalmente pop es música popular, no? exacto, todo es... prácticamente todo es pop todo es pop, si sino que las etiquetas a veces no sirven en algunas circunstancias y la banda, como se está desarrollando en un momento también crucial para todo lo que es la música, no? donde cada quien tiene que apoyar sus propias producciones, cada quien tiene que... desde el inicio cuando decidimos ser ya una banda, propiamente dicha, los cinco integrantes lo que hicimos es hacer de esto como una empresa, no? hacer un cine, no? no es una banda que solamente se reúnen amigos para tocar y tocar en los bares que hay en Lima o en provincias, sino pensando desde un comienzo bien, una calificación desde el comienzo, antes de sacar la música inclusive, no? buscar primero la gente idónea para la banda, es importantísimo que no solamente nos llevemos bien sino que también musicalmente nos apoyemos, que haya esa armonía musical sino también todo el tema de planificación de la parte no musical, por ejemplo, no? hacer un videoclip, no solamente es tocar tu canción que has grabado y ponerte en frente de una cámara sino también es planificación de todos los componentes que lleva a contratar a una productora evaluar productoras, ver el tema de fotografía y creo que todos los integrantes vemos a Liam como una empresa realmente, no? y eso es lo que tiene que ser, no? ahora no va solamente con el talento, con la voz y con eso ya uno dice, con esto voy a triunfar, no? son muchos elementos ahora que tienen que tomarse en cuenta para poder desarrollarse en esta industria sí, yo creo que cualquier banda que suena o que está haciendo algo mediático es porque lo ha tomado así, no? el fan piensa que simplemente hay gente divirtiéndose y tocando y no se da cuenta muchas veces del trabajo que hay detrás amanecidas, obras, inversión, de dinero, de tiempo y nada y todo en cuenta las críticas, como lo asume? sí, bueno, hay críticas obviamente positivas para mejora y hay críticas que son destructivas, no? ambas las tomamos, obviamente, no? obviamente valoramos mucho las críticas constructivas, no? porque hacen que la banda mejore, no? no solemos normalmente compararnos con otras bandas porque... todo cada quien tiene eso cada quien tiene eso yo lo veo como una baraja de naipes, no? se reparten los naipes y aquí te tocó una combinación de cartas con esa combinación de cartas juega, no? y no te tienes que comparar con otros con esa combinación que somos los cinco tratamos de jugar dentro de este ámbito musical, no? y así estamos y lo que sí hacemos es compararnos con nosotros mismos, no? ser mejores que ayer, no? o sea, compararte tampoco no tiene nada de malo si lo haces por el lado positivo, no? o sea, a veces vemos bandas que están haciendo cosas che, no sé Turista, por ejemplo es una banda que a nosotros nos parece que está rompiendo la propuesta entonces obviamente no tiene nada de malo ver qué hacen y imitar en el buen sentido ideal porque le están yendo bien, por qué le va bien qué es lo que está rompiendo, no? exacto, por ese lado yo no le veo nada malo compararse, no? pero cuando entras en la competencia negativa al final todos somos colegas lo importante es tomarlo todo con profesionalismo y con seriedad hay una guitarra, hay voz, hay ganas de tocar algo en vivo, no? a ver si nos sorprende con, no sé, con el tema y sigo claro, con ese tema que está rompiendo que estamos promocionando ahora que se ha sacado justamente el que hemos sacado el miobrismo el nivel de traje van, mucho más ... si no estas queda solo recordar y si te vas destruye su paz Ves que soy un hábito sin control que buscará. Vete una vez más y te ves de una vez poder hablar sin saber, sin saber aprenderás. Y sigo soñando, y sigo esperando que vuelvas a mi lado y perderme en tus brazos. Sé que estás ocultando que de mí no finjas más. Y hábate de mí, tú sabes bien, tú sabes bien. Yo te estoy llamando, te estoy buscando, no me puedo detener. Y sigo soñando, y sigo esperando que vuelvas a mi lado y perderme en tus brazos. Y sigo soñando, y sigo esperando que vuelvas a mi lado y perderme en tus brazos. Y sigo soñando, 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 sigo para grabarlas, después se vienen al mismo estilo, o van a probar otros, más o menos pasándonos en el centro, si, tenemos algunas ideas ahí, medias electrónicas, que nos han empezado a gustar, pero no, sin rompernos la banda rockera, con la que se trata de ser pop rockero, pop rockero, pop rockero, en lo ideal es, claro, y entonces, está en eso, la filmación de nuestro, bueno, ya hemos filmado ya un segundo videoclip, del primer EP, el tema, de la canción Dame una razón, en una versión acústica, de acá un par de meses de repente, no probablemente, primero voy a darle con fuerza a este primer video que lo hemos lanzado hace un mes y medio atrás, y bueno, ya en agosto, o en septiembre de repente de lanzar el segundo video. De todas maneras, por favor, a todos los que nos escuchan en el Perú entero, a todos los rockeros, ¿dónde los pueden seguir? Sus cuentas, digamos, las cuentas principales están en el Facebook, como Liam Oficial, y tenemos una página web, www.liambband.com, ahí pueden bajar la música gratis, saludo. Y el video en YouTube. El video está en el Facebook, en YouTube, simplemente como Liam y Sigo, y ya, es fácil, sale, sale rápido, como siempre. Perfecto, gracias mucho, gracias Eduardo. Si ustedes en la carrera le sigan, adelante con el rock. Nosotros nos despedimos en el programa, hasta la próxima semana, en este año mundialista de las 6 de la tarde.